El sacerdote salvadoreño José Donay Chicas Campos fue condenado a 16 años por abuso sexual a un menor de edad este lunes. A Chicas se le arrestó después de que los padres del niño presentaron la denuncia en junio del año 2018. Según investigaciones, los padres se habían encontrado que el sacerdote le pidió fotos de desnudos al menor por medio de redes sociales. Por otro lado, la fiscalía también denunció que el sacerdote habría cometido las agresiones en la casa parroquial y además le pagaba al menor para que no lo denunciara.